¿Qué hago aquí si no me sentí? Pero dime ¿Para qué me deseas lo mejor? Si lo mejor ya se fue Sabía que me dolería, pero no a tal grado de no volver a confiar en nadie Me lo quitaste todo hasta el maldito aire Y no me lo merecía, me engañó tu apariencia, tus caricias Te me despido dándote las gracias, no voy a esperar, pues ya esperé demasiado Por hacer que te quedaría siempre aquí a mi lado Hoy veo a mi lado a nadie más que los recuerdos Llévatelos todos, guardan en el lodo y no me digas dónde Para no ir a recogerlos, así como las promesas que me hiciste No vuelvas a buscarme que lo nuestro se acabó Hoy solo quiero olvidarte, olvidar tus promesas, olvidar lo que nos pasó Las mentiras son tuyas, pues yo no dije ninguna, las palabras se esfuman Gracias a ti no confío en ninguna, me debas al chile y me dejas caer Cúzame las alas que te las regalo y creo que yo soy más feliz caminando por el suelo Vuela lejos, encuentro nuevos paisajes que yo solo soy desierto Un hombre muerto y vacío por dentro, mi sonrisa fingida te la regalo Ya que no me queda nada, hoy solo vuela A veces el acto de amor más sincero es dejarla marchar aunque duela Evelyn, muera lejos, aquí y yo me despido dándoteles, gracias Gracias